Familias que vienen también a hablarnos de ofertas para papá, pero también para lo que viene con la cubanía del fin de semana. Bienvenida la amiga Dailén Reyes Ramírez, especialista principal de la empresa de alojamiento y recreación. Estamos hablando del departamento de comercialización y servicios. Y también con nosotros llega hoy María Luisa Fernández, directora de servicios en Bayam. Ambas gracias por la presencia. Comenzamos entonces con Alirec para saber lo que tiene previsto para mañana, porque sabemos que tiene varios puntos diseminados dentro de la ciudad para el disfrute de todos. Bien, buenas tardes a todos. Decirte que nuestra empresa no podía quedarse atrás para homenajear a los padres y para ello pues tenemos, como tú decías, varios puntos donde vamos a prestarle servicios de gastronomía, porque no solamente es alojamiento, nosotros somos una empresa que tenemos gastronomía social. Por ejemplo, tenemos el sábado 15, la casa de alojamiento del camionero, que siempre está presente en los centros de gravedad, que está en la parte de las caobas a partir de las 7 de la mañana. También tenemos el rancho en la vallamesa, que va a tener lo que es su cubanía a partir de las 7, con sus ofertas habituales. Tenemos arroz amarillo, cerdo asado, pollo asado, caldosa, la vianda, o sea, yuca y bonitas hervidos, la cerveza importada y dispensada, y otros como refrescos importados y confituras para niños. También el domingo 16 se suman las actividades infantiles en ese centro de alojamiento, en el camionero y en el campestre. Otra de nuestras casas de alojamiento, que también participa en esos centros de gravedad, es la Algarroba, que va a estar desde las 7 de la mañana. También va a participar en la plaza de fiesta, en lo que es la cubanía, también con sus variadas ofertas, las que ya lo tenemos acostumbrado. Pero bueno, vamos a tener completas de pollo asado, el rompinilla, el vino de panza, las cervezas importadas y dispensadas, su congreso oriental, que nos gusta tanto, y el domingo también va a tener sus actividades recreativas a partir de las 10 de la mañana, con una matinera. También está el complejo Bayán, o sea, que nosotros tenemos jueves, por eso les menciono así, las unidades, las palmitas, por ejemplo, va a estar en la feria del área de Chapuzón, como también todos los sábados, nuestra empresa pues presta servicio a la población, con sus también variadas ofertas, y también el lugar de plaza de fiesta. Y el día, domingo 16, va a tener sus actividades recreativas en la taberna, donde va a ofertar la cerveza dispensada y prestación de servicios en la cancha, que ya va a estar aquí al lado del telecentro. Sí, al lado del telecentro. La guardia logística, que es la que radica al mismo en nuestra empresa, también se suman a estas actividades en la feria del Chapuzón. Y el domingo 16, también tiene sus actividades recreativas, como esa cerveza dispensada, el pollo frito con vianda, sus arroz amarillo, sus cervezas y demás. La Villa Cautillo, que tanto nos gusta a nosotros, los adultos y los niños, pues también tiene sus ofertas en el área de la piscina a partir de las 9 de la mañana, con sus diferentes ofertas gastronómicas y recreativas para los huéspedes, que ya están allí obviamente, y para el servicio de pasadillas. Y el domingo también va a prestar servicio la institución con actividades recreativas y culturales. Muy bien, bueno, pues entonces lo merece nuestro padre toda esta variedad, para que también la familia pueda invitar y pueda compartir todo juntos. Gracias, Daylene. Quisiera entonces que María Luisa nos hablara de lo que tiene previsto gastronomía en Bayamo, principalmente, pero también lo que ha preparado para la provincia para esta celebración del domingo. Bueno, nosotros comenzamos con la actividad de allá abajo del Chapuzón. Todo el mundo conoce que en las vegas del río Bayamo es donde se presta toda la prestación de servicio de las vegas. Pero va a ser así mismo en toda la provincia de Granma. En Banzanillo y en toda la provincia de Granma, ese día va a comenzar a las 7 de la mañana, todas las actividades. ¿Cómo dice ese día? ¿Está hablando de la mañana o del domingo? Estamos hablando del sábado. Mañana sábado. Que nosotros comenzamos, la gastronomía comienza el sábado. Exacto. A prestar servicio. Bueno, así va a ser por la noche en la cubanía. Nosotros tenemos dos espacios. Un espacio fundamental y preciso en Bayamo. Es en el parque y en la rotonda. Esa actividad se comienza a las 7 de la noche, las actividades de la rotonda, igual que del parque de nuestra cubanía. Y así va a ser en toda la provincia de Granma. Una cubanía especial. Igual que todos los restaurantes, igual que todos los centros nocturnos de Bayamo y todas las cafeterías de la periferia. Todo el mundo tiene en su objeto social. El sábado, prestar servicios para los padres. Para que no haya ningún tipo de problema. Esa es en Bayamo. Igualito que en la provincia de Granma. Tienen sus cubanías, tienen sus actividades nocturnas. Nocturnas y las ofertas son especiales. Hay ofertas especiales y hay ofertas tradicionales. Porque las especiales son las que se ponen con las cajas de cerveza o si no con las batidoras. Pero todos los restaurantes van a prestar servicios con oferta para la población. Sea de un precio o sea del otro. Para que todo el mundo pueda participar en estos eventos que son muy fundamentales para la familia. Que van con sus padres, con su familia y demás y demás. Y el domingo es un día muy especial. Porque es el día de los padres. Se va a trabajar normalmente en los restaurantes y en las cafeterías. Pero tenemos un encargo social en nuestro cementerio. Ese día se monta en el parque de Jabaquito. Se montan ofertas gastronómicas y carpas. Ahí alrededor del cementerio. Y así va a ser en todos los cementerios de la provincia de Granma. Va a ser una participación de la gastronomía. Que eso es normal para nosotros. Pero es un momento muy especial para los que participan en estas actividades. Muchísimas gracias a María Luisa y también a Ailén por estas predicciones que nos trajo en esta ocasión. ¿Tienes algo más que decir? Sí, quería reiterar las felicitaciones por el Día de los Padres a todo el colectivo del programa. Y también por supuesto a todos los padres que pertenecen a nuestra empresa de alojamiento. De cada una de las casas de alojamiento. Y de la parte que atiende la parte de gastronomía. Bueno, pues también nosotros los padres de los distintos sectores que ustedes representan. Muchas gracias. Vamos a seguir porque nos queda todavía programación musical. La música no puede faltar para homenajearte a ti papá. ¡Gracias!